El Club Yariguíes de ciclismo nos presenta un balance en lo que fue este año 2019 en materia competitiva y recreativa. Bueno, lo importante es hacer los entrenamientos de ciclismo por la salud, hacer buenos amigos y estar contentos. Este año de nuevo los ciclistas en Semana Santa hicieron su recorrido por diferentes municipios en la travesida conocida como los Yariguíes. En el Club Yariguíes tradicionalmente hacemos nuestra travesida de Largo Aliento que es en Semana Santa y también tenemos las salidas normales que son los fines de semana a diferentes sitios aquí alrededor de Barranca Bermeja y a otras ciudades de aquí de Santander. Pero la travesida fue de acá por la vía Yondó hacia Arboletes pasando por Remedios, Cincelejo y toda esa cuestión. El Club se destaca con el respaldo a las nuevas pronuncias del ciclismo en nuestra ciudad. Nosotros este año nos centramos mucho en ayudar a Johan Cruz que es nuestro pupilo estrella a nivel de Santander y le fue muy bien, a nivel de Santander quedó como campeón y quedó de 30 en la vuelta al futuro. Desde ya se preparan para lo que será el año 2020. Bueno, precisamente hoy tenemos nuestra fiesta de fin de año en un restaurante aquí de la ciudad y falta reunirnos para dónde es que va a ser la travesía del año entrante y planear todo lo demás. El Club Yariguíes de ciclismo, años integrando a hombres y mujeres de la región.